Bueno, buenas tardes compañeros y compañeras, como siempre, ¿verdad? Gracias por la oportunidad que tenemos de comunicarnos con nuestro pueblo, a como lo hemos hecho informando de todos los avances que nuestro gobierno ha venido haciendo a nivel nacional. De igual manera, ahorita con lo que estamos atendiendo por las orientaciones de nuestro gobierno, relacionado al ETA, que ha venido aumentando sus capacidades, pasando a etapas todavía que debemos de estar más alertos, más atentos. Lo importante es recordar, siempre con ustedes hemos presentado el plan nacional que tenemos como un plan de trabajo de todas las instituciones del sector eléctrico, que lo que hacemos en estos momentos es inmediatamente activarlo. Lo tenemos siempre monitoreando para que esté atento a cualquier emergencia que tenga nuestro país. En este momento, hemos adicionado algunas acciones, hemos orientado la mayor parte en la costa Caribe Norte, Bilgui, Guaspán, Triángulo Minero, sin dejar de atender el resto de la costa Caribe. Para darnos una idea, solo en Bilgui tenemos 200 especialistas, 200 técnicos, esto lo hemos venido trabajando desde que se nos dieron las primeras informaciones. Inmediatamente, el personal que tenemos ahí en la zona ha estado cambiando, sustituyendo algunas estructuras que pueden ser riesgosas ante cualquier eventualidad. Entonces, ha estado trabajando, quitando aquellas estructuras que podrían crearnos algunos problemas, especialmente aquellas estructuras que están cercanas, donde están las viviendas, donde está la población, para garantizarle el suministro de energía, pero de manera prudente. Las cuadrillas, el personal técnico que está monitoreando en esa zona, está atento que inmediatamente que se presente algún colapso de línea de poste, inmediatamente suspender el suministro de energía para evitarnos daños mayores, situaciones más complejas que se pudieran dar en la zona. Entonces, eso lo tenemos bien organizado. Además, en este momento estábamos construyendo, estamos construyendo la subestación de Bilgui, la subestación que va a permitirse a Bilgui conectarse al sistema interconectado nacional de nuestro país, que también lo hemos venido informando a nuestro pueblo. Eso, en este momento tenemos ahí un equipo, un equipo completo de tractor, retrocavadora, camiones, que son fundamentales y ya las tenemos también disponibles ante cualquier situación. O sea, además de todo nuestro equipamiento, hemos trasladado más de 400 postes a la zona de Bilgui, los 200 especialistas, kilómetros de cables disponibles, dos grúas de todo terreno para poder penetrar a cualquier lugar de la zona, el personal, porque son 400 más o menos los que tenemos en la zona, el resto del personal administrativo, operativo que tenemos en la zona, también está dispuesto, disponible a colaborar en las diferentes tareas que vamos a desarrollar ante cualquier eventualidad. Y el monitoreo que venimos haciendo en Bluefield, por ejemplo, estábamos hablando hace poco, antes de entrar aquí con ustedes, pues yo venía viajando para ver diferentes lugares del país que tenemos dislocado también personal que puede ser afectado por las crecidas de los ríos y que eso nos puede dar serios problemas en las diferentes comunidades, en la parte central, sur, oriental, que siempre hemos tenido serios problemas. Entonces, cuando veníamos monitoreando, tenemos la información del momento, el personal está disponible, como les decía, me informaban de Bluefield, que la situación, estamos atentos, pero no hay nada de alarmarse, en San Juan de Nicaragua, en Corn Island, y en Bilby, sí había fuerte lluvia, que estaban atentos, pues todo el personal técnico que tenemos. En el Triángulo Minero, de igual forma, tenemos personal técnico, grúas disponibles, y tenemos un equipo, porque ahí estamos construyendo también la subestación Rosita. Entonces, en la subestación Rosita, tenemos tractores, retrocavadoras, camiones, disponibles también a cualquier eventualidad en toda la zona del Triángulo Minero, llegando a Guaslala y acercándose hacia Matagalpa. A nivel nacional, hemos activado, desde que se nos dio el primer comunicado, todo el personal en los diferentes lugares del país, en los centros de operaciones, como el que tenemos aquí en el edificio, todas las cuadrillas en la zona de occidente, norte, central y oriente del país, también activadas. Ahí estamos hablando de casi 200 brigadas que tenemos a nivel nacional, trasladando materiales lo más cercano a las zonas que pueden presentar algunos problemas. A eso se le suma el despacho nacional de carga, que está ubicado aquí en Managua, y su función es operar de manera automática todo el sistema interconectado nacional de Nicaragua. Es decir, si necesitamos sacar una línea en Ginotega, una subestación eléctrica en Ginotega, las líneas que van para Ciuna, para Mulucucú, para la zona sur, para Bluefield, Occidente, o cualquier lugar del país, lo hacemos desde acá, de Managua. Y entonces, estamos monitoreando, dándole seguimiento a la información que nuestro gobierno está dando a conocer constantemente, para inmediatamente también, si hay alguna zona que está afectando, y el colapso de las líneas, o ponemos en riego las subestaciones eléctricas, que es el que suministra la energía a toda la zona, inmediatamente la sacamos fuera de servicio, para permitir, primero, evitar el riego de vidas humanas, también cualquier otro siniestro que se pudiera presentar, pero también conservar la infraestructura, para que inmediatamente traslademos, activamos a todo el personal para restablecer el servicio de energía. Esa es la tónica, la forma de actuar, ¿verdad? Desconectamos, ya una vez que se normaliza la situación, entran las cuadrillas y empezamos a activar el servicio. Y de esa manera, lograríamos garantizarle ese compromiso que tenemos con nuestro pueblo, de garantizar el servicio de energía de forma confiable y segura, para el bienestar de nuestro pueblo. Entonces, de esa manera, ¿verdad?, tenemos activado ahorita, vamos a pasar, atento, todo este personal, todos los centros de operación que tenemos, en coordinación también, ¿verdad?, quiero mencionar, cuando hablo del sector, ahí nos incluimos, Estenatrel, Dinorte y Sur, todas las plantas de generación privada y estatales, incorporadas en toda esta organización, de este gran plan operativo, ante cualquier situación de emergencia que tengamos en el país. Entonces, ya tenemos la comunicación con todas las plantas, para poderlas sacar o poderlas monitorear a la hora que se requiera, igual a sus estaciones, y con Dinorte y Sur, de igual manera, hemos establecido un plan agresivo, para darnos unas ideas, solo en materiales, que tenemos siempre disponibles para poder atender las múltiples emergencias que se nos puedan presentar, a excepción de lo que mencioné, de la costa Caribe Norte y toda la Caribe Sur, en Condi Norte y Sur, entregamos más de 500 potes, entre de concreto y de madera, más de mil kilómetros de cable, para atender cualquier sustitución de cable que se pueda colapsar o tener problemas, y de esa manera, además, acompañado con todas las grúas que tenemos, vehículos pesados que tenemos, rastra a nivel nacional en los diferentes lugares claves que ya están ubicados. León, Cébaco, en la parte de Rivas, en la parte de Acoyapa, La Gateada, para atender la parte suroriente, y en la zona de Matihuás, Matagalpa, para atender los requerimientos. Y en el triángulo minero, entre Ciuna y Mulucucú, tenemos disponible más personal, o sea, todo aquel personal que anda electrificando en todas las comunidades, que andan con grúas, camiones, vehículos, están disponibles para incorporarse ante cualquier emergencia que tengamos en el país. Entonces, esto es parte, ¿verdad?, de la orientación de nuestro presidente, el comandante Daniel, la compañera Rosario, de haber orientado la formación de estas estructuras ante cualquier eventualidad que tengamos en el país. Entonces, inmediatamente nosotros las activamos, es lo que estamos haciendo, y hasta el momento los resultados, pues, son de espera, son preventivos, atender todo aquello que pueda estar un poco en concierto, deterioro, que pueda permitir una afectación. En eso están en este momento las cuadrillas, pero atentos, vamos a amanecer esperando en la zona Caribe Norte, pero igual el resto del país atento, ¿verdad?, porque ya conocemos los efectos que generan estos fenómenos. Entonces, ya lo más importante es comunicarle a la familia nicaragüense, como siempre, así como nuestro gobierno construye para llevar energía a toda la familia nicaragüense, también estamos trabajando hora a hora ante esta situación que estamos atravesando, con todo el personal, acompañando como gobierno las necesidades, y más en estos momentos difíciles, que requiere nuestro pueblo el acompañamiento de un gobierno que sí piensa en la mayoría, en los más necesitados y en los que tienen dificultades. Por eso es que estamos en todos esos lugares, porque estamos atentos de acuerparlos, de acompañarlos ante estas dificultades. Muchas gracias.